¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Kingdom Hearts Death by Sleep. Vamos a seguir con la serie, gente, bienvenidos una vez más, episodio número 33. Y bueno, vamos a ir ahora visitando todos los mundos para poder conseguir todas y cada una de las pegatinas que nos falten, ¿no? Ya sea Reino Encantado, Bosque de los Enanitos, cualquiera, chicos, cualquier mundo donde nos falte una pegatina. Esto lo vamos a ver ahora en el menú, por supuesto. No he hecho ningún cambio referente a la parte anterior, ¿vale? Está todo igual. Así que, nada, pues... Vamos a completar tanto el álbum de pegatinas, es decir, lo que es la colección, y también intentaremos pegarlas todas, ¿vale? Las intentaremos pegarlas todas y a ver si por algún casual conseguimos sacar la máxima puntuación posible, que son 140 puntos. Con Terra estuvimos muy cerca y, bueno, pues vamos a intentarlo con Ventus, ¿vale? Por conseguir 140 puntos, que, repito, es la puntuación máxima posible con los tres personajes, esto siempre es así. Bueno, pues, si conseguimos 140, nos dan un estilo de comandos, que solamente se consigue de esta forma, que es el trance armónico, que es un estilo de comandos muy bueno. Así que, pues, evidentemente, vamos a intentar, pues, conseguirlo, ¿no? Vamos a ver, como veis, nos quedan siete pegatinas. Mira, nos queda una en el Reino Encantado, que esta me parece que estaba en el castillo. Nos quedan dos en Vergel Radiante, dos también en Ciudad Disney, que estas van a ser, yo creo, más difíciles de encontrar. Una en Nunca Jamás, y otra en la Necropolis de Llaves Espada, que está en la parte de los tornados. Así que, si los tornados están reseteados, seguramente vamos a tener que combatir incluso. Así que, bueno, pues, vamos a empezar yendo al Reino Encantado, que vamos a tardar muy poco en conseguir esta. Que esta está, pues, en el... dentro del castillo. Así que, nos dirigimos al castillo de Aurora. Y allí, pues, llegaremos directamente. No voy a pararme a luchar. Voy a intentar, pues, escapar de todos los enemigos, porque tenemos un nivel demasiado alto. Bueno, fijaros cómo va el superplaneador, ¿eh? O sea, es una... es una gozada inmensa, tío. Vale, espérate. Mierda. Tenía su truco, me parece, este... este sticker. Había que conseguirlo así. Sí, ¿veis? Había que conseguirlo así. Desde las escaleras. Vale, pues, ya deberíamos tener las pegatinas de este lugar, todas. Ay, no, tesoros no. Los tesoros, esto ya lo hicimos en la parte anterior, acordaros. Y sí, en efecto, ya están las dos. Genial, pues. Vamos a ver gel... vamos a ver gel radiante, ahora. A ver. Por cierto, deciros que en el siguiente capítulo acabaremos lo que es la historia de Ventus, ¿vale? Sí, nos falta, ya lo sé, nos faltan los retos de los necientes. Lo haremos dentro de dos partes, es decir, en la parte siguiente, en la número 34, acabaremos la historia de Ventus, en la 35 haremos los retos de los necientes con Ventus, y en el 36 empezaremos con Aqua. Por fin, chicos, así que, pues, como veis, con Ventus solamente nos quedan tres vídeos, este y otros dos, y, pues, ya tendremos con Ventus completado lo importante. Informes de Xehanort, con Ventus nos queda uno, que es básicamente acabar la historia, por acabar la historia nos dan el informe de Xehanort que a nosotros nos falta. Así que la pegatina estaba aquí, esta era bastante fácil. Vale. Ahí está, fuegos artificiales, muy bien. Ya tenemos una menos por coger. Vamos a ver si encontramos la otra rápidamente. Porque la otra sí que no me acuerdo dónde está, la verdad. A ver si está aquí, por un casual. Que lo dudo mucho, porque yo aquí al menos no recuerdo haber visto nada. No, aquí no es. Vale, pues nada. Yo creo que en esta zona no hay nada ya. Vale, pues solamente nos quedará ir o a la zona residencial o aquí dentro. Que imagino que estará aquí. En la siguiente zona, yo creo. Sí, porque aquí no se ve nada, así que estará en las puertas del castillo. Seguramente. Mira, aquí tenemos un reto de enescientes, que es el mismo que con Terra. Y el sticker estará ahí detrás, seguro. Ah, pues no, no está aquí. Hostia. ¿Dónde está aquí el sticker? ¿Dónde está entonces? Pues... Entonces debe estar en la casa de Merlin, ¿eh? Vamos a intentar no tardar mucho, tío. Porque... No quiero que el vídeo se alargue tanto como se alargó el de los cofres. Que casi llegamos a la hora de vídeo. Mucho me sorprendió no haberla superado. La verdad. Pues... Tiene que estar... Vale, creo que ya sé dónde está. Puede que esté en el... En los jardines. Espérate, vamos a entrar en la casa de Merlin, por un casual. Pero tiene pinta de que va a estar en los jardines, ¿eh? Sí, va a estar en los jardines. Bueno, jardines o... Plaza de la Fuente. Creo que se llama Plaza de la Fuente. Sí, Plaza de la Fuente. Pues... Tiene que estar aquí, el sticker. Justamente encima. Nada más entrar. Más o menos en la misma... En la misma parte que con Terra, ¿ves? Mira, ahí está. Estaba yo. Que en alguna parte tenía que estar, o sea... En serio, tío. No lo coges, Ventus. Cago en tu puta madre. O sea, no puede ser. No puede ser que no lo cojas. Ahora, coño de la madre. Joder. Qué fail, tío. Bueno. No pasa nada. Ya están también... Los de Vergel Radiante. Joder con los cofres, tío. Coño de la madre. Sí. Vale, nos quedan los dos de Ciudad Disney. Uno en Nunca Jamás. Y otro en la Necropolis. Vale, pues... Vamos a ir rápido a Ciudad Disney. A ver si podemos completar todo en menos de 40 minutos. Sería... Sería genial hacerlo en menos de 40. Creo recordar que un sticker estaba en la... En la... En las alcantarillas. Así que vamos a intentar buscar el otro primero. Que creo que no va a ser tanto quebradero de cabeza. Vale, pues aquí no hay nada. Muy bien. Bien, aquí no hay nada tampoco. Joder, pues... Quizá los dos están en la... En las alcantarillas, eh. Puede que otro... Otro de ellos esté... A las afueras del recreo de Pit. Subiendo arriba del todo. Es posible. Es posible. Porque aquí al menos yo no veo ninguno. Pues tiene pinta de que los dos van a estar aquí dentro, eh. Tiene pinta de que los dos van a estar aquí dentro. Hay que activar la... La maquinaria, ¿vale? Con... Con cargas eléctricas. Así que... Importante eso. Venga. Ahí. Ya lo tenemos. Muy bien. A ver esas pegatinas. Bien. Ahí veo la primera. Vale. Ahí vemos una. Y la otra tiene pinta de que va a estar dentro del recreo de Pit, eh. Espero que si está ahí, esté... Eh... Arriba del todo. Es decir, a las afueras. Donde conseguimos básicamente el cofre que tiene... El superplaneador de Ventus. Espero que esté por ahí. Porque si no, madre mía. Me da algo. O sea, es que me da algo. Como esté dentro del pinball... Es decir, como esté por aquí, dentro, en el pinball... Verás tú qué risa, ¿sabes? Aquí vamos a pasar un buen rato ahora. No. Joder. Vale, bueno. A ver, poco a poco. Vale. Bueno, pues me sorprende. Lo hemos hecho más o menos rápido. Lo hemos hecho más o menos rápido. Me sorprende. Esto solamente puede significar que aquí no está. El sticker. Ah, mira. Ahí está. Vaya, pues está en una zona complicada, ¿eh? Vale. Bueno, menos mal. Ahí está. La cosa es que no me acuerdo dónde está el... El punto de guardado. Aquí. Ah, vale. Ya. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Está en la parte del... De donde se hace el ritmo helado. Bueno, pues hemos tardado menos de lo que yo pensaba. En efecto, había que llegar hasta arriba del recreo de pit. Plaza mayor, aquí. Aquí está el punto de guardado. Muy bien. Siguiente destino. Nunca jamás. Lo que no sé dónde bajarme. Eso sí. Vamos a dejarlo en la encenada. Venga. Que ahí es donde luchamos con Garfio. Así que vamos a empezar desde ahí mismo. Creo que estaba en la laguna de las sirenas. Ahora que me acuerdo. Creo, ¿eh? Creo que estaba en la laguna de las sirenas. Nos quedaba uno, ¿verdad? Un sticker o una pegatina. Como lo queráis llamar. Sí. Nos queda uno. Y el otro en la necrópolis. Vale, pues. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Luego vamos a ver lo que tardamos todo en... En armar todas las piezas. A ver si sacamos la puntuación. Si veo que no sale la puntuación, lo dejamos. Eso por supuesto. Tampoco me voy a emperrar en sacarlo. Si no sale, no sale. Y se acabó. Creo que estaba aquí, en la laguna de las sirenas. Ah, no. Pues aquí no es. No es aquí. Donde yo decía no es aquí. Era en otro sitio. Nunca me acuerdo del nombre. Creo que era la zona después de esta. A ver cómo se llama. La zona. Bajo salto arcoiris. Vale. Pues... Sí, ¿ves? Mira, ahí está. Sabía yo. Bien, pues si no me equivoco. Había que planear desde aquí. Desde el punto más alto. Ahí está. ¿Veis? Si no planeáis desde ese punto. Que es el más alto. Es decir, el que tiene más altitud. Si no planeáis desde ese, no vais a llegar a la pegatina. ¿Vale? Tenéis que hacerlo desde ahí, sí o sí. Si no, Ventus no llega. Así que... Para que lo sepáis, más que nada. Bien, laguna de las sirenas. Y después de esto estaba la... La parte del... Del escondite de Peter. Por aquí estaba, creo. Sí, aquí dentro. Perfecto. Ahí está el punto de guardado. Ahí tenemos a Peter. Que le den por culo. No me interesa, la verdad. Hablar con él. Cabronazo, tío. Le tengo un asco. Es que le tengo un asco, tío. Enorme. Bueno, en fin. Que le den, gente. Ya estamos en la necrópolis. Ahí está. Y vamos a ir, pues, a... A por la última pegatina. Que como los putos tornados estén de vuelta, pues, madre mía. Habrá que luchar con descientes de estos de mierda. Seguro. En efecto, han vuelto nuestros amigos los tornados. Bueno, pues nada. Corre, 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 corre. Que no te alcance, que no te alcance. Bien. Quiero probar a salir y volver a entrar. Porque quizás ahora los tornados vuelven a una velocidad normal. Que tiene pinta de que sí. De que es eso. Vale. Pues entonces voy a intentar pasar de largo. Y llegar hasta el punto de guardado sin luchar. Que tiene pinta de que vamos a poder, eh. En efecto, tío. Que puto amo es Ventus, eh. Que puto amo, tío. O sea, esto solamente pasa con Ventus. Esto con los otros personajes no es posible, tío. Saltarse todos los putos tornados. Ya tenemos todas las pegatinas, eh. O sea, lo hemos hecho en un momento, tú. Ahí está. Si vamos a colección. ¿Veis que aparece el simbolito este de Mickey Mouse? Bueno, pues eso significa que los tenemos todos, ¿vale? Ahí está, los 20. Las 20 pegatinas. Pues nada. Ahora llega el momento de armarlo. Vamos a ver si nos sale. Chicos, vamos a ver. Espera, coño. De la madre. Hay que darle aquí a pegar. Y nada, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con este. Tengo una imagen aquí delante, ¿vale? Que me la he puesto en el móvil. Para, digamos, poder hacerlo más fácil, ¿no? Así que, bueno, pues. Voy a intentar a ver si me sale. Vale, perfecto. Vale, al parecer brilla. Se supone que debería estar bien puesto este. Vamos a coger ahora a Mickey Mouse. Que va al lado. ¿Vale? Va justamente aquí, al lado. O sea. Va aquí. Ahí está. Vamos a coger ahora a Minnie. Y vamos a ponerla al lado. Es decir, aquí. A ver. Ahí. No. Vale, ahora. Ahí está. Cristal de poder. Vale. O nada. Vamos a coger ahora... A este. No, espérate. Vamos a coger... Coño, de la madre. A ver. ¿Cómo se sale de aquí, tío? Aquí, coño. Aquí es donde yo quería. Vale. Ventus está sujetando un cono, como veis. Bueno, pero lo que tenemos que hacer... Es coger... Esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado. Porque lo que tenemos que hacer es ir colocando estas bolas dentro del cono. ¿Vale? Dentro del cono. Es decir... Y tenemos que hacerlo por orden, si no me equivoco. Así que tenemos que empezar por este. Espérate. Mira, vamos a coger un momento el arco iris. Este de los cojones. Vamos a ponerlo aquí arriba. ¿Veis? Ahí está como brilla. ¿Veis? O sea, se supone que está bien puesto ahí. Vamos a coger ahora... Creo que es este. Sí, es este. Y lo vamos a poner debajo. Aquí. ¿Veis? Ahí está. Vale. Ahora vamos a coger los helados. Vamos a empezar por la bola esta. Lo que pasa es que no se puede... No se puede hacer más pequeño la bola de helado. No se puede hacer más pequeña. Pero bueno. Bueno, nos dan pirotecnia. Muy bien. Vamos a coger la siguiente bola. Que la siguiente bola es de color azul. Bueno, espérate. Sí, es un azul raro. Es este azul, sí. Tenemos que colocarlo encima. Ahí está. ¿Veis? Ahora tenemos que colocar el de color púrpura. Este de aquí. Vale. Luego va el azul este. Luego va el amarillo. Y finalmente el verde. Vale. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues como veis queda un helado ahí súper raro. Realmente en la imagen queda mucho mejor. En la imagen que estoy mirando. No sé por qué no se puede realmente ponerlo igual. Pero bueno. ¿Qué más da? Tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Esto lo tenemos que poner entre el helado y el arco iris. Ahí está. Ahí. ¿Veis cómo brilla? Ahora tenemos que poner a los otros sobrinos de Donald. Tenemos que colocar a este más o menos en la mano de Ventus. Ahí. Y al otro. Tenemos que ponerlo justamente en el otro extremo. Aquí. Ahí está. ¿Veis? Bien. Ahora tenemos que colocar... Esto. No. Tenemos que colocar esto. Y tenemos que colocarlo... Más o menos... Aquí. Vale. Pues no. Vale. Pues sí es aquí. Porque parece que brilla. Ok. Lo que pasa es que solamente me ha dado... Me ha dado cinco puntos. No sé por qué. Pero bueno. Bien. Esto lo tenemos que poner aquí. ¿Veis que también brilla? Ahí está. Ahora tenemos que poner a las ardillas. Y tenemos que ponerlas... A esta. Aquí. Ahí está. A esta. La tenemos que poner al lado. Y ahora tenemos que coger los... Las cositas estas de pirotecnia. Vale. Una aquí. Otra. Justamente al lado. Ahí está. Y tenemos el álbum completado. Con 132 puntos. Muy mal. Muy mal. Tenemos que ir arreglándolo. Vale. Ahora vamos a ir arreglándolo. No. Vale. Espérate. Vamos a bajar a mini Va a estar complicado, eh Va a estar complicado, tío Porque como veis O sea, solamente 130 puntos No sé por qué no salen los 140 La verdad O sea, estos se notan que están bien puestos Lo que no se ve, quién es el que está mal puesto Porque realmente los que brillan Las pegatinas que brillan Son solamente La... Estos efectos especiales, es decir Lo que son los personajes, ninguno brilla Y no sé si es por algo en concreto, tío Pues no sale, eh No lo vamos a poder conseguir, tío Hostia Sí, nos quedamos en 130 Antes nos hemos quedado en 132 Pero no sé por qué, la verdad Mira, 132 134 Vale 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 Tiene pinta de que van a ser los conos de lado, eh Es que tiene pinta de complicado esto, eh Es que está todo el rato seleccionando el azul No sé por qué Porque ahora viene el morado Ahí, ves Ahí Vale Luego venía este azul ¿Ves? Luego era el amarillo Y luego el verde Pero es que seguimos en 134, tío Seguimos en 134, eh Muy mal O sea, pues se va a quedar así, eh Mira, 136 ahora Esto 138 Vale Venga, va Que igual lo conseguimos, eh Igual lo conseguimos, chicos Déjame Bajar un poco esto Vamos a poner El arco iris ahí Ahí Ahí, vale 138 Madre mía Pues yo no sé qué coño mejorar ya Vale Esto lo tenía Ahí Vale 138 Vale Pues no sé cómo mejorarlo más esto, eh Chicos Sinceramente Vale Tiene pinta de que es mini, eh Es mini Es mini Vale Mini es la que está mal Vale Ahí está Ya lo tenemos Trance armónico Perfecto, chicos 140 puntos Ahora sí Vale, vale Entonces era mini Era mini la que estaba mal puesta Bien, 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 bien Bueno, pues al tener los 140 puntos Ahí está Trance armónico Tenemos el siguiente estilo de comandos Que solamente Por cierto Ya lo he dicho Este estilo de comandos Solamente se puede conseguir así Vale Haciendo el álbum de pegatinas Al tope Vale Pegando todas las pegatinas Con la máxima puntuación posible Que es esta 140 puntos Vale No sé si la probaremos En la siguiente parte Que como digo En la siguiente parte Vamos a acabar la historia de Ventus Pues no sé si lo haremos Vale ¿Veis? Ahí está El máximo número de puntos Que es 140 Conseguimos trance armónico Y con terra es igual Vale Con terra, por cierto Fuera de cámaras Que esto lo he hecho fuera de cámaras Con terra lo conseguí Vale Con terra conseguí los 140 puntos También tengo el trance armónico con él Y con aqua también lo vamos a hacer Porque si lográis la puntuación Con los tres máxima Si conseguís el trance armónico Con los tres Os dan un trofeo Si no recuerdo mal Así que pues Ese trofeo cuando Hagamos lo de los stickers Con aqua Debería saltar Porque solamente salta Si no recuerdo mal Cuando se hace perfecto Con los tres Esto Así que Importante Vamos a ver la información Del estilo de comandos Y vamos a dejarlo ya Porque madre mía Como vamos Mira trance armónico Perfecto Tras activarse un estilo de comandos En este segundo estilo Se consigue si usas comandos Del tipo rayo Iván o furia Como furia pírica Vale pues Perfecto Curioso porque aquí También podemos entrar En acero alado Usando imanes Así que Vamos a ver Cómo podemos entrar En uno o en otro Ya lo veremos Ya lo veremos esto Voy a guardar Y vamos a dejarlo ya Chicos En la siguiente parte Como digo Vamos a acabar La historia de Ventus Así que Nada Pues espero que os haya gustado Hemos pasado un buen rato Ahí sufriendo Intentando colocar bien Los Las pegatinas Y nada más Chicos Lo voy a dejar ya por aquí Un saludo para todos Como siempre Muchas gracias A los que seguís la serie Muchas gracias también A los que me seguís por Twitter A los que os unís Al server de Discord Y demás Como siempre Chicos Compartid el vídeo Por vuestras redes Para que seamos más Y nada Podéis seguirme En mis redes sociales Ya lo sabéis En Twitter Podéis uniros Al servidor de Discord Como siempre Sois todos bienvenidos Siempre y cuando Respetéis a los demás Y nada Lo vamos a dejar aquí Justamente en la necrópolis Chicos Que en la siguiente parte Pues se viene Se viene Lo ricolino Ricolino Vamos a acabar la historia De Ventus Chicos Vamos a ver Que pasa con él Con Vanitas Con Xehanort A ver si vemos a Xehanort Después de lo que sucedió Con Terra A ver si le vemos a él Con Ventus Ya lo veremos Y nada más Os espero para el siguiente vídeo Chicos Un saludo para todos Como siempre Y nada Espero que estéis todos muy bien Que os cuidéis Coño Macho Que no sé qué me pasa Y nada Ahora sí que sí Me despido Un saludo Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós